¿Qué mirás? ¿Qué mirabas? ¿Eh? ¿Las chicas? ¿Eh? ¿Cómo están las chicas ahora, no? De monas, digo, de lindas. Sí, sí. Vos debes tener muchas novias. Trabajo mucho, patrón, ¿sabes? No tengo mucho tiempo para esas cosas. ¿Qué es un chocón? ¿Para mí? Gracias. Bueno, pero alguna novia debes tener, ¿no? Digo, ¿te gustaría tener una novia? Me gusta mucho estar con los potros. Caballos, animales. ¿Sabes? Las mujeres... ¿Qué? Hablan mucho. Eso es verdad. ¿Y Lourdes? ¿Qué pasa con Lourdes? ¿Qué pasa? Lourdes, la mujer de mi hermano, ¿qué pasa? Linda, ¿no? Habla, habla, digo, habla, habla, habla. Lo que pasa es que como es linda, y es buena, es mona, es sexy, uno le perdona todo. Es sexy, ¿no? ¿Te parece linda? No sé, patrón, la verdad que no la admiré tanto, pero si usted lo dice, ¿sí? ¿Hola? ¿Ves? Hola, también. Hola. Segundo, Arostegui, por favor. Oh, sí, 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 es mío, es Picking. ¿Estoy llamando a behalf de Charles Martin Paula, de Boca Raton? Oh, Charles, sí, absolutamente, dame un segundo. Sí, dime. Me llevo todo, Tony, todo, todo, méteme todo, ahí en la, y tirame, tirame la goma. La, eh, la bota, la bota, eh, alcanzame la bota. Y bueno, todo lo que te parezca, Tony, que es necesario, este, para mi viaje, guárdalo. Sí, patrón. Un amigo mío, peticero, viajó a Norteamérica también, una vez. ¿Hala? Con un bolista como usted. Ah, eh, bueno, no sé, habrá sido con la caballada, ¿no? Este, supongo. No, sí, claro, claro, yo le contaba nomás, ¿no? No, 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 me estoy tirando el nace para que, para que me lleve, ¿no? No, no, no. Vení. Esto es para vos. Eh, ¿de verdad para mí? Sí, 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 este, nada, bueno, nada, lo, lo, lo tenía tirado en casa y bueno, me pareció que vos lo podías aprovechar un poco y, y de paso, bueno, podés hacer los llamados, manejarte con tu independencia, este, y eso, Tony. Qué, pero muchas gracias, don Segundo. Bueno, nada, este, usalo, Tony, este, ponele, ponele, se carga, este, con tarjeta me dijeron que es así, no sé, le meté la, no sé, la sube, será esa, que, no sé. Sí, es que lo voy a usar, ahora le voy a poder mandar mensajitos allá, a Norteamérica, cuando esté allá. ¿Mensaje de...? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Mensaje de...? ¡Ah! No, 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 es la puerta, un segundo, no, no se me asusta. No, 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 no. Quédeme tranquilo, quédeme. Te, te. Voy a cerrarla bien. Sí, 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 anda, anda, anda. Lo cierro bien, anda. Partido Bravo, ¿eh? Ah, sí, sí, un poco. Normal. Vi como su hermano Ignacio le cruzó el caballo. Ah, sí, bueno, son cosas que pasan, viste, en el juego. Si usted lo dice, solo que me pareció que su hermano quería lastimarlo, eso. ¿Nacho? ¿A mí? No, no, pensé que Nacho es torpe, digo, sí. No, 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 no pasa nada. ¿Todo bien, Toni? Sí, sí, sí. No, yo te... ¿Seguro? Mirá, digo, cualquier cosa, me seguí, me digo, ya estuvimos hablando, quiero que te sientas bien, no sé, estás bien, te veo raro. No sé si decíselo. ¿Qué pasa? Son cosas que siento. Es que... Que sentís, compartís las, Toni, no hay problema. Hace tiempo que vengo sintiendo algo... Algo... Algo conmigo, ¿ves? Algo conmigo. Muy feo. Muy, muy feo, muy feo. Con usted. ¿Qué pasa, Toni? ¿Qué pasa? Su hermano Ignacio. La puta que lo parió No, 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 pará Escuchame una cosa Mi hermano... ¿Te vino a hablar? Porque mi hermano en un caso dice cualquier cosa No, pero no, no, ese ARNC no es eso Lo trata mal, su hermano Ignacio lo trata mal Y eso no está bien, a mí Me enseñaron que a un hermano se lo respeta, se lo quiere y se lo cuida Pasa eso Eso es verdad, es una gran verdad Es muy lindo ese valor, Tony Le digo por lo que me dijo usted antes Por eso le digo Pero qué cosa que te dije Que podíamos seguir siendo amigos Que si así Lo quiero ayudar Por eso Bueno, te agradezco, Tony La verdad que Yo soy un gran tipo, Tony Bueno Bueno, viejo Voy a ver, este, por ahí ya está Algo del asado, ¿sí? Así que, este... ¿De qué? No, no, voy a ver que por ahí ya está listo el asado Ah Bueno, chao, hijo Hola, ahora nos vemos igual ¿Sí, sí? Es raro que lo van a esperar tanto, ¿no? No sé No, digo porque llamé antes Para avisar que venían a buscar los análisis de la yegua Como usted bien indicó Pero me parece que no... Que no la tardan, ¿sabes? No, está bien, Tony, está bien Te llamaste y ya no van a tener No sé ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo te va? ¿Lo conocés? ¿Eh? ¿Lo conocés? Ah, sí, sí De lejos, así Un vistazo nomás Sí ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Segundo de los Teguit ¿Cómo andás? Sí, lo conozco Gran jugador de pola, si me permites Ah, sí, lo sé Bueno, bueno, te agradezco Yo también te conozco a vos, ¿eh? No Sí, sí Vos trabajás con los Berger, ¿no? Sí, sí Sí, sí Dicen que tenés muy buena mano con los animales Muchas gracias, señor ¿Por qué agradeces? No, cada uno se ve Es verdad, es verdad No es un elogio, ¿eh? Dicen eso ¿Cómo andan los Berger? ¿Cómo andan la caballada de los Berger? ¿Dicen que están un poquito de capa caída? Rengueando, ahí anda Asomé Bueno, bueno, muy bien Bueno, si en algún momento necesitas trabajo Yo ando necesitando un peticero Que se ocupe de mis yeguas Así que cualquier cosa Este Me haces un llamadito ¿Te parece? Te digo mi tarjeta Celular, este, ahí está Cambió Es 15 16 17 18 19 Fácil de recordar Espectacular Lo voy a tener en cuenta Bueno, hijo Hasta luego Un gusto Gracias, nos vemos Chau Pero, don Segundo, ¿qué hace? Ese es mi trabajo Vos te estás ocupando de las yeguas de Bautista, ¿no? Alguien me tiene que atender a mí, Toni Bien, don Segundo Disculpe, la tardanza ¿Qué pasó que me mandó llamada tan urgentemente? ¿Hay que hacer algo? Quiero que me expliques esto ¿Quién sacó esa foto? La señora Lourdes, no ¡Dejá de hacer que el sonso conmigo, Toni, eh! Decime la verdad ¿Qué verdad? Facundo y vos se conocían antes ¿Qué es un plan este que armaron juntos? ¿Para hundirme? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué querés? Nada, no entiendo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué? Yo seré lo que seré Pero a mí me han educado Hice muy bien Separar lo que está bien de lo que está mal ¿Cómo puede pensar tan feo de mí? Jamás le haré alguna cosa a usted Ni a nadie así No soy así, soy incapaz No soy eso Sí, sí, soy incapaz No soy así ¿Qué te crees? ¿Que me sigo comiendo ese verso? Mentiroso Yo veo tu accionar Te veo Veo tu accionar ¿Me accionar? Sí Yo siempre estuve a su lado Lo cuidé Y lo defendí ¿De qué accionar me hago? ¿De qué me vas a defender? Vos a mí me vas a defender Mentiroso Cuidarme ¿De quién me cuidaste vos? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Déjelo ahí Déjelo ahí ¿Qué le voy a explicar? Yo no sé con qué cuento le habrá venido El estrenido ese de Facundo Pero de seguro que El que armó todo esto fue él Y le recuerdo Que el que lo llevó al campo Fue usted Y no yo No, esperá, Tony Esperá, esperá Esperá, esperá Pero Marquera ¡Hablemos! ¡Hablemos, Tony! ¡Hablemos, por favor! ¡No te vayas, Tony! ¡Es ridículo esto! Tony Hacen el favor, cambia esa cara, te pido, por favor ¿Usted no escuchó al muchacho este? Que dijo que Que la gente es lo que es Y se juega por eso Bueno Yo no sabré de algunas cosas, pero ¿Veó la película que usted me dio? ¿Qué película? La de los convoys Solo en la montaña ¿Se creíste en la montaña? Eso ¿Qué pasa con esa película? Bueno, que la vi tres veces y aprendí que hay Que en la vida hay que hacer lo que uno quiere Que para eso está la vida Para hacer lo que uno siente ¿Qué andas haciendo, Tony? Pero, 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 ya, ya Pero me querés matar un susto, mujer Ay, como si fuera el cuco Oh, qué tan nervioso ¿Qué andas mirando? No, qué nervioso Que recién llegó y veo que está este indecente instalado en la casa ¿Qué hace acá? Ah, el enfermero del señor Emilio ¿Este enfermero? Bueno Este es un avivado y acá va a haber problema Yo sé lo que te digo, va a haber lío Ay, no se haga mala onda, Tony Lo han traído para que me dé una mano Porque yo ando con todo esto No puedo, estoy sola, Tony, sola ¿Ah, sí? Sí A ver, ¿y quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Ay, no sé Ha aparecido hoy acá Y no sé ¿Apareció? Hace mi caso Hay que tener mucho cuidado A este hay que vigilarlo Hay que vigilarlo Es un peligro andante Este chico es un peligro andante Bueno, Tony Ya, ya Sí Andate, por favor Anda, anda para afuera, por favor Sí Fíjate, fíjate afuera Fíjate los chicos Cómo están los chicos Cómo andan los chicos Me voy a fijar, sí, señor Dale, dale, dale Sí, sí Apací, güese, serén Venga, venga Serén, serénse En mi casa En mi propia casa ¿Entendés lo que es eso? Con mis hijos Mi mujer Segundo, segundo Serénse Estés conmigo Yo estoy acá para cuidarlo ¿Eh? No va a pasar nada ¿Eh? Tranquilo Tony Ahí está ¿Qué está? ¿Te interrumpo? ¿Se puede ser? ¿Qué carajo haces vos acá Hiena, despreciable ¿Qué querés? Pero, qué modales, un segundo ¿Pero qué voy a querer? Plata Plata Yo ya la besé El que avisa no traiciona ¿Y usted no cumplió? ¿Vos te estás buscando Que te vuelva a agullar la cara? No, no Te voy a agullar la cara Te la voy yo Tony, basta Por favor Vamos a mi casa Están los chicos Chil, 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 chil Por favor Pero no le de un centavo más Este colgajo ¡Colgajo! Ah, mirala Mirala la cocorita ¿Cómo se pone? ¿Sabés lo caro que le vas a aristo A tu patrón? No, no Y esta boina es mía No, no, no Para, para Mi boina Esperá Esperá Vos quédate acá Mirá A ver, Facundo Facundo Ey, ey, ey Ey, macho Escuchame Hablemos un segundito Tranquilos ¿Sí? Va a estar todo bien Lo que te pido es que te serenes ¿Eh? Yo te voy a conseguir La plata Yo te comía hace un par de días Y yo te consigo todo ¿Estamos? Te pido es que tranquilices ¿Eh? Porque estás en mi casa ¿Eh? Voy, voy No, no No, no Mami, si no le entiende No, no, para ¿Qué quiere? Para, para ¿Cambio de pañal a usted? Paremos con esta pavada Del enfermero, de verdad Eso no va a funcionar De verdad te lo digo Paremos, ¿sí? Yo te doy la plata Pero vos tomatelas Yo me voy Para no hacer esperar A don Emilio Usted no me va a esperar Más con el dinero ¿Ok? Bueno Yo a ver con mi papá ¿Sí? Vamos a ver Pero déjemelo a mí Déjemelo a mí ¿Cómo para dejar Que este chiquito Lo trate así? ¡Cállate! ¡Cállate! No muera, papá No dejo morir ¿Por qué vas a morir? ¡Cállate, por favor! Te lo pido, por favor, Tony Cállate Tranquilízate No seas tonto Por favor Este pibe es peligroso Vas a meter la pata Por favor, te lo pido No seas nada Me sigue, sí Me sigue, sí Me sigue Me un nubilo Perdón Perdón Bueno, ya te escuché Basta